Hola, ¿cómo están? Voy a tratar de seguir el ritmo de los últimos expositores para ver si nos ponemos en horario y que todos podamos cumplir con todo lo que teníamos planeado. Les cuento un poquito el escenario de marketing. Pacífico ha sido siempre líder de la categoría en seguros, tanto a nivel de participación de mercados como en imagen. En el año 2003, este liderazgo lo pierde por su competidor de siempre, por RIMAC, que en base a una adecuada estrategia de comercialización, obtiene muy lícitamente el liderazgo. Durante algunos años de no reaccionar ante este cambio en su estatus, Pacífico hace una gran reestructuración con un nuevo gerente general, con David Sabetón, en el 2006 y decide, se pone la meta, de recuperar el liderazgo rápidamente para ocupar el sitial que siempre había tenido. Y es así que desde octubre del 2006 hasta fines de diciembre, ese mismo año Pacífico, después de un silencio muy prolongado, rompe la categoría en realidad y hace una campaña masiva, bastante agresiva, bastante fuerte, con lanzamientos, con innovaciones, con un tono de comunicación completamente diferente para una empresa de seguros. Lanza como primera evidencia de su servicio de compromiso verdadero los asesores en accidentes y ofrecíamos que llegaran en 15 minutos en caso de un choque, de un accidente de tránsito o íbamos a entregar como autopenalización, si no lo logramos, un bono de 100 dólares para los clientes. Inmediatamente a esto también lanzamos choferes de reemplazo, que era algo que hacía tangible un negocio de intangibles, como es el negocio de seguros. Nosotros no podemos hacer pruebas de sabor y oler bien porque la experiencia que una persona tiene cuando contrata un seguro, normalmente si llega a activar un seguro es porque se ha presentado un siniestro, una situación que le es adversa, que quisieran que no hubiera sucedido. Entonces, nuestros momentos de contacto con los clientes no eran pues los más gratos y si pasaba mucho tiempo sin tener contacto, la gente empezaba a cuestionar si había estado tirando la plata por la ventana o por haber estado pagando un seguro que al final no usó o no necesitó. Es así que Pacífico trata de cambiar esa percepción y haciéndose tangible, tratando de mantener una relación con sus clientes. Los choferes de reemplazo es algo muy tangible, la persona tiene un seguro vehicular contratado y en el caso de que por cualquier motivo no quisiera o no pudiera manejar porque tomó y porque eso está alineado con un tema de prevención o porque quiere dormir o porque no tiene ganas de manejar, llama al 415-1515, pide un chofer, esa persona llega, maneja su auto y lo lleva a su destino con seguridad y eso no tiene ningún costo. Ese era un momento más de contacto con un cliente, por ejemplo, y se cambiaba la percepción. También llevamos a los medios masivos médicos en línea, que era un staff de médicos especializados que atendían y daban como que las primeras pautas de emergencia que pudieran tal vez salvar una vida antes de que pudiera llegar una ambulancia o un médico o algo. También lanzamos inspectores en talleres, que era una plataforma web donde los clientes podían seguir paso a paso la reparación de su vehículo, no con fotos, con tiempos. Estábamos tratando en todo momento de hacer tangible y de hacer evidente nuestro servicio. Esto lo hicimos, como les comentaba, a manera de antecedentes y de marco entre octubre y diciembre del 2006. Ya de cara al 2007 dijimos, a ver, ya hicimos todo esto. En el 2007 necesitamos algo muy fuerte, algo que podamos remecer la categoría y algo que haga que se vean reflejados con resultados concretos en participación de mercado, que empecemos a llegar, a acercarnos a RIMAC, a hacer esa brecha de participación de mercado más corta. Con la experiencia que habíamos tenido bastante en el rubro de vehículos con asesores en accidentes, vimos el mercado de SOAT como un mercado interesante. El SOAT es un seguro obligatorio. La gente lo tiene que comprar, no hay una opción de quiero o no quiero tener un seguro. Yo puedo tener un SOAT y no un seguro de auto, por ejemplo. Pacífico tenía una situación de… era el último. Tenía solo 5% de mercado al momento en que decide entrar a competir en este mercado. Y tenía en realidad 5% porque en los últimos años la gerencia anterior había decidido no entrar a hacer particularmente nada en el tema de los SOAT. Y la competencia, más bien, había sido muy agresiva. Tanto RIMAC, La Positiva, como Mapfre se habían dedicado los últimos años, desde que el SOAT se convierte en algo obligatorio, a estar en muchos canales de distribución. Y al estar en muchos canales de distribución, lo que hacían eran contratos de exclusividad y los cerraban. Si yo vendo en Ripley, no puedes vender otra marca de seguros. Si yo estoy en Saga, si yo estoy en WON, en Metro. Y empezaron a acopar todo el mercado de venta de SOAT. Entonces, cuando Pacífico dice, a ver yo, ¿por dónde entro? ¿Cómo hago? Lo veía un poco complicado. La estrategia de los líderes, en este caso La Positiva, era líder en SOAT. Y RIMAC, que seguía muy de cerca, era… Nos encuentras en todas partes. Estamos en todas partes. Tú estás caminando y vas a encontrarme y me vas a comprar. Nosotros no podíamos estar en todas partes, porque el tema de la exclusividad no nos lo permitía. Y por otro lado, también pensamos, el SOAT no se compra por impulso, porque yo no lo compro ahora porque quiero, o más tarde. Lo compro en julio porque me toca renovar y es por ley y lo necesito. Entonces, lo que dijimos fue, ¿por qué no nos… Si no podemos encontrar un canal de venta, manejemos y creemos uno, donde seamos incluso venta directa, sin intermediación. Bueno, si nuestra idea, la idea para resolver el problema fue, si no nos pueden encontrar en todas partes, entonces pensemos en un nuevo canal que nos permita ir donde el cliente está y llegar así a todas partes donde el cliente quiera recibirnos. Nos volvimos de un modo mucho más proactivo, ¿no? Apoyándonos en la experiencia de los asesores en accidentes, en los cuales ya teníamos una experiencia de una garantía, de decir, te llego en 15 o te doy 100 dólares, que incluso este año dijimos, llego en 15 o si no te doy 200. Entonces, dijimos, ok, vamos a lanzar el SOAT Delivery, algo completamente nuevo. Vamos a traer a la categoría de seguros una experiencia de la categoría de pizzas. Las pizzas te dicen, llámame y llego en 30 minutos, y si no llego en 30 minutos, tu pizza es gratis. Y nosotros hicimos exactamente lo mismo. Lanzamos el SOAT Delivery 415-1515. El cliente nos llama, nos pide su SOAT, da las características, podemos hacer una inscripción anual del tema, y lo que le ofrecimos fue, si yo no llego en 30 minutos a donde me dijiste, tu SOAT te lo voy a dar gratis. El SOAT Delivery era el primer y único servicio de venta y envío a domicilio del SOAT. Era todos los días de la semana, en un horario determinado, eran de 10 de la mañana a 8 de la noche, y rompía, pues como les mencionaba, toda barrera de venta. O sea, qué hacía la categoría de pizzas metida en seguros. Pero también era bueno, porque era más fácil que la gente pudiera decodificar la simpleza de la promesa. Yo también soy tan simple como la pizza, en 30 o gratis. No había mucha vuelta que darle para el entendimiento. Y por otro lado, al ser el SOAT un commodity, donde por norma tenía unas características específicas, el precio, si bien era libre, se manejaba más o menos en un rango de los 40 dólares, un poquito más, un poquito menos. Entonces, nosotros lo que estábamos haciendo era diferenciar un producto commodity. Diferenciarlo con un servicio detrás. Estoy mirando así porque quiero pasar rápido para no demorarlos mucho. A ver, voy a ser rápida aquí. Para idear y llevar a cabo este servicio, nosotros combinamos nuestro SOAT, que ya teníamos a un precio estándar de mercado, un proceso de venta manual de certificación del SOAT, nada complicado. No tenía que haber un agente con una computadora para tramitar, no. Te daban ciertos datos, tú los llenabas manualmente y tenías el SOAT listo para poder pegarlo en la ventana del auto. Nuestra central, Pacífico Asiste 415X15, que ya había sido lanzada, aprobada en su eficiencia de respuesta, que atiende 24 horas, los 365 días del año, con un número además fácil de recordar. Y la fuerza de despacho motorizada, que era la clave de todo, y que ya la teníamos probada por asesores en accidentes. Todos los motorizados están en puntos claves de la ciudad. Esos puntos claves se analizan de acuerdo a una demanda histórica, de cuántos SOAT existen, se estudia mes a mes, cuántos SOAT están por vencerse este mes. Hay picos. Para nadie es un secreto. En julio la venta de SOAT llega a los picos más altos, porque es el mes en el cual legalmente fue obligatorio tenerlo. Entonces, es clarísimo que en ese mes la demanda es mucho más alta. Todos los motorizados están monitoreados por un sistema GPS y eso permitía a la base y a la central poder controlar cuál era el motorizado que estaba en la zona más cercana y poder cumplir con la promesa del tiempo sin tener que hacer que este motorizado transgreda normas de velocidad que iban completamente en desacuerdo con lo que una empresa de seguros tendría que tener. O sea, se puede monitorear incluso la velocidad a la que va. Nosotros no podemos permitir que un delivery de pacífico se pase un rojo o vaya a una velocidad que no corresponda. Y otra comodidad y cosa que le gustó mucho a los clientes es el nivel de servicio, era que podían pagar con un POS inalámbrico en un momento en que incluso a veces en algunos restaurantes todavía no hay un POS inalámbrico y uno quiere pasar su tarjeta de débito y tiene que ir a la caja y digitar la clave. Nosotros le ofrecíamos al cliente toda esa facilidad, ¿no? Puedes pagar en soles, puedes pagar en dólares, puedes pagar con tarjeta de crédito, con la que quieras, con Visa, con Mastercard, con American Express, puedes pagar con tarjeta de débito y, bueno, era toda una facilidad, ¿no? La gente estaba en su casa, llamaba, llegaban, pagaban, y decían, llegaron, me lo pusieron y se fueron y me pareció extraordinario. Y si no llegaban, se lo ponían inmediatamente y era gratis. No había mayor complicación. Nuestros objetivos de marketing era que al cabo de dos meses de lanzada la campaña, nosotros lanzamos el 13 de julio, las ventas debían alcanzar un incremento del 50%. Nosotros teníamos 5%, queríamos tener mínimo 10% en participación del mercado. También al cabo de dos meses debíamos obtener un crecimiento en las primas de seguros para autos del 30% en relación al mismo periodo del año anterior y que ello repercuta directamente en el crecimiento de seguros generales. Lo que estábamos tratando de hacer era abrir la ventanita del cliente a través del SOAT. La venta de un SOAT con data de automóviles permite una venta cruzada de seguros de autos donde la rentabilidad para la empresa es mayor y eso luego se traduce en la rentabilidad de toda la compañía y poder acortar la brecha con RIMAC para tener una participación del mercado mucho más cerca a la que queríamos estar. Bueno, crecer 10% en ramos de seguros generales y enfermedades versus el 2006, reflejar la eficiencia del servicio logrando una atención efectiva. Queríamos que del 100% de SOAT que nos pidieran lográramos entregar en el tiempo prometido al menos el 85% y, bueno, obviamente mejorar la rentabilidad del producto logrando la más baja sinestralidad del mercado porque si nosotros colocamos muchos SOAT a precios no muy convenientes, a autos que tienen mayor sinestralidad, se activa mucho y puedes tener muchos SOAT, pero si todos se siniestran tampoco el resultado al final para la empresa es bueno y nosotros cuando lanzamos el SOAT Delivery restringimos la oferta a autos de uso particular de solo 40 dólares de tarifa, entonces no estábamos atrayendo lo que se puede decir una mala cartera, o sea, porque para taxis o para vehículos de uso público hay otros rangos de niveles de precio y otras consideraciones que tomar, entonces de todas maneras igual estábamos tratando de entrar con una cartera muy sana de SOAT en cuanto a temas de objetivos de comunicación pretendíamos mejorar la percepción de Pacífico generando la recomendación por parte de nuestros clientes y mejorar los indicadores de nuestros principales atributos que al final los vamos a mostrar y sobre todo el de servicio al cliente que es la nueva misión de Pacífico desde esta nueva gerencia para la estrategia de comunicación continuamos el camino que ya habíamos iniciado en el 2006, hicimos un comercial de televisión que se llamaba Puertas y dramatizaba la rapidez y la flexibilidad del servicio a partir de una serie de situaciones, lo que tratamos de hacer fue es tan rápido que ya fastidia, o sea, ¿por qué llegó antes? y siempre el tema del humor y la cercanía que ya habíamos empezado a trabajar con Pacífico nosotros inicialmente lanzamos el SOAT Delivery como una promoción con tiempo de, ¿no? hasta tal fecha pero obviamente con el éxito que se tuvo lo que se hizo, así como con asesores en accidentes fue mantener el servicio como un estándar de Pacífico o sea, ahorita el SOAT Delivery sigue existiendo bajo las mismas condiciones para ser más contundentes y también en línea con lo que hicimos en el 2006 y para darle mayor relevancia a nuestro eslogan que es comprometidos de verdad que es mucho más que solamente un eslogan hicimos también una campaña de testimoniales donde aparecían las personas diciendo sí, efectivamente llegaron en 10 o llegaron en 15 o llegaron en 25 y también salía la gente diciendo sí, efectivamente llegaron en 40 minutos no llegaron en el tiempo que dijeron y acá está mi SOAT, me lo dieron gratis porque para nosotros comprometidos de verdad es cumplir obviamente queremos cumplir con el tema del servicio si prometemos llegar en menos de 30 a eso queremos llegar pero yo también, o sea, también nos ponemos un tema de una garantía algo muy transparente si no llego, toma y esto en una categoría de seguros es muy importante porque como les mencionaba al principio uno, un cliente a veces no sabe qué esperar de su empresa de seguros ¿qué me cubre? ¿qué no me cubre? y lo empiezas a cuestionar en un momento en el cual no es el momento más grato, que es un momento de siniestro pero si en el momento mismo de una compra se te hace todo tan simple entonces empiezas a ver a tu empresa de seguros como una empresa a la cual no le tienes que buscar la letra chiquita porque te lo dijo bien clarito 30 o gratis, 15 minutos o 100 dólares entonces en base a eso también desplegamos una campaña de testimoniales en prensa que también fue premiada con un EFI precisamente como el mejor uso al medio de prensa los dejo con el comercial no sé si lo lanzo yo de acá o lo lanzan ¿sí? ok y le ponen volumen por favor llegamos más rápido de lo que esperas Pacífico presenta SOAT Delivery nuestro compromiso llegar máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis Pacífico comprometidos de verdad el comercial de radio es el que hace un símil mucho más claro con lo que es un con la categoría de las pizzas ¿no? buenos días gracias por llamar a Pacífico mi nombre es Rosa María ¿con quién tengo el gusto? Raúl Jiménez mucho gusto señor Jiménez ¿puedo tomar su pedido? sí por favor quisiera un SOAT ¿para camioneta? ¿auto? para auto ¿a dónde se le envió? Angamos 325 Miraflores ¿cancela con efectivo o tarjeta? con tarjeta muy bien señor Jiménez le repito su pedido es un SOAT para auto en Angamos 325 cancela con tarjeta y sin costo adicional por el envío si no llega en 30 minutos es gratis si necesitas un SOAT llama a Pacífico Asiste 415-1515 nuestro compromiso llegar máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis recuerda 415-1515 Pacífico comprometidos de verdad promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2007 aplican restricciones consulte la página web www.pacificoseguros.com bueno el aviso de prensa lo traje para igual compartirlo con todos bueno teníamos folletos estos son los avisos de testimoniales si estos son los esta es la campaña en prensa en testimoniales que siempre los manejamos con 3 testimonios a la vez arriba un testimonio de alguien que comentaba llegamos en llegaron en 18 minutos el del medio no llegaron en 35 me lo dieron gratis la de abajo comentaba llegaron en 12 y eran temas de flexibilidad una chica decía yo lo pedí a la peluquería y llegaron al toque no me moví el otro llegaron a mi casa llegaron a mi trabajo y absequently